Hola jugones, buenas tardes. Vergüenza y caos en el funeral de Maradona. Los hinchas asaltaron el lugar donde se encontraba el féretro. Nada más y nada menos que la sede del gobierno argentino. Fue una auténtica locura. Miles de aficionados se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. El caos era absoluto. Estampidas, lanzamiento de piedras, gases lacrimógenos. Al final se tomó la decisión de sacar el féretro de allí para evitar males mayores. Está entrando mucha gente, me da la sensación. Es un descontrol absoluto la casa de gobierno adentro. Algo que llevaba a la policía a cerrar el velatorio de Maradona. Pero lejos de devolver la tranquilidad. Las calles cercanas a la Casa Rosada se colapsaban. Llegaron los motorizados, se empezaron a reprimir con balas de goma. Con gravísimos disturbios contra los agentes. La policía responde. Se producían estampidas. Es todo un descontrol por todos lados. Mientras otros aficionados intentaban saltar la valla del palacio. Vencieron la puerta de reja. La gente de seguridad no puede controlar nada. En el interior, el féretro de Maradona tenía que ser retirado de urgencia. No podían garantizar... ...la seguridad del velatorio al Pelusa. Esa fue la parte negativa. Luego está la devoción por Maradona. Así salió la comitiva rumbo al cementerio. No se ha visto nada igual. El cortejo avanzaba por la autopista rodeado de aficionados. Así durante 40 kilómetros hacia el cementerio. Alucinante. Miren esto, miren esto, miren esto. La gente los saluda, señores. Se encuentra prácticamente en la oportunidad cercana de decirle adiós a Diego. Y varios... ...jugándose la vida. Más gente en la calle, en los costados. Impresionante el operativo y ahora sí avanza envuelto el ataúd en una bandera blanca. El momento de la paz para Diego Maradona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!